Penso que puede influir en cuanto a lo físico, a la corsa, pero aunque ha ayudado a la escuadra a corregir todos los errores, las cosas que hemos pasado mal. Y ahora nuestra escuadra tiene que buscar una continuidad, ser fuerte en casa, y estas tres semanas, dos semanas hemos hablado de eso. ¿Capito tradujo? En esta posición, sí, en el centro de campo es difícil jugar con tres toques, cuatro toques, ahora he aprendido a jugar con uno o dos toques en esta posición. Es una zona, en el centro de campo, donde la palla debe andar rápido, una transición, y ahora he aprendido a jugar así. Creo que con el míster he aprendido de jugar más fácil. En Sudamérica puedo jugar más tranquilo con la palla en el centro de campo. El calcio es muy fuerte, muy corsa, es difícil jugar en el centro de campo tranquilo. Y ahora con el míster he aprendido de jugar a uno o dos toques, siempre el pressing, es muy importante aquí en mi posición, de acompañar la jugada con los otros compañeros. Creo que eso es lo más importante. El del centro de campo es un jugador del centro de campo que está siempre adelante en la defensa. Si nosotros jugamos con una línea de cuatro defensores, es más importante que el del centro de campo siempre esté adelante en los dos defensores. Seymour, son dos jugadores muy fuertes, dos estilos muy distintos. El Gattuso es un jugador de aguerrido, de fuerza, de recuperar la pala, de mucho pressing. El Pizarro es un jugador con mucha técnica, de unos bellos cargos, de toques de pala, de col. Son dos jugadores muy diferentes. A mí me piacciono los dos, de una combinación o lo mejor de cada uno. Me han dicho, pero creo que el míster es el que sabe quién debe jugar, quién está mejor para la domenica o el sábado o la partida. Uno alena toda la semana para hacer un aporte, para llegar bien a la partida y luego el míster es el que decide. En Chile he jugado en las dos formaciones. He jugado solo en el centro de campo o con otro compañero por sinistra, por destra, con dos contenciones. No lo sé, pienso que hay que jugar, como el míster dice, ahora hemos jugado con 4-3-3, 4-4-2. Creo que estamos buscando la mejor tática o el mejor juego para el Genovo. Pero a mí me piacciono los dos. Creo que sí, creo que Uruguay es una squadra muy fuerte, completa, en defensa, centro de campo, avanti. O un jugador que marca mucho la diferencia. Creo que sí, ahora sí. Me han dicho que estaba la posibilidad de llegar a Genovo y hablar con mi familia, con mi nena. Y sí, mi nena ha nacido aquí. Es una coincidencia de la vida, del destino, de llegar a Europa, de llegar a Genovo, que es la squadra de la ciudad de mi familia. La manera de buscar esa continuidad es difícil porque hemos jugado muy bien con Lazio, los visitantes, con Juventus, y hemos emparellado con Lecce del local. No hemos cerchado, no hemos encontrado esa continuidad que esta squadra necesita. Pienso que nuestra squadra es fuerte de jugadores que juegan bien, una defensa con experiencia, un portero bueno. Y ahora nos entrenamos para eso, de encontrar esa continuidad de jugar de una línea, de jugar bien, como es el míster Borrell. Pienso que nosotros siempre queremos jugar de una manera, pero todas las partidas son distintas. Pienso que nosotros queremos atacar, de presionar, pero Juventus juega bien, Roma juega bien, no es fácil de presionar. Ahora con la vara del local hay que ser fuerte como la squadra, de ir a presionar, de buscar el gol. Y en estas tres semanas de descanso hemos hablado de eso, de que ahora es el momento de hacer el salto de Genova para que el finito de este año sea bueno esta primera parte del campeonato. Pienso que, aunque como yo, Cristóbal es un jugador muy fuerte, de mucha técnica, aunque el calcio es de mucha fuerza, no es fácil de jugar para un trescuartista que juega siempre tranquilo, que juega esa pala a gol. Aquí siempre llega un jugador de fuerza, pero él ha aprendido eso, que debe jugar rápido, que juega más físico, que juega. Y también Luka, Luka es una punta que es fuerte, que le gusta correr, jugar por fuera, por dentro. Y él también ha aprendido de ser una puerta por fuera, por dentro. Creo que los tres hemos aprendido mucho en estos cuatro o cinco meses.